Bueno, buenas tardes. Hoy estamos acá con el Dr. Ricardo Corral, el presidente de la Asociación Psiquiatra de Argentina. Nos gustaría, imagina, saludarlo. No, buenas tardes. Bueno, contamos un poquito al respecto de la asociación. ¿Cuáles son los propósitos? ¿A qué se dedican? Bueno, la Asociación Argentina de Psiquiatras, fundamentalmente, tiene como objetivo la formación de los profesionales jóvenes, la actualización de los profesionales que ya tienen un tiempo de recorrido, desarrollar y favorecer políticas vinculadas con la investigación en neurociencias, en psiquiatría particularmente, y el objetivo fundamental y final es ayudar a tener el mejor tratamiento y respuesta posible a las necesidades de la comunidad relacionadas con la salud mental. Claro. ¿Cómo está el sector de la salud mental hoy en Argentina? Bueno, estamos en un problema actualmente. Hoy en día, después de la pandemia, post-pandemia, se agravó todo bastante más, primero porque aumentó la demanda. Claro. El tema de, fundamentalmente, la pandemia en sí, pero también el aislamiento obligatorio que hubo, eso generó algunas dificultades extras en las personas que tenían cierta vulnerabilidad, en los grupos etarios, sobre todo en las personas mayores, y también en los chicos y adolescentes, que perdieron una etapa muy importante de desarrollo. Y a su vez, porque hubo también muchas dificultades para continuar tratamientos de personas que tienen padecimientos mentales crónicos. Entonces, eso también generó un problema. Eso nos generó un problema a toda la medicina, todas las especialidades. Le pasó lo mismo a los oncólogos, a los cardiólogos. Bueno, en psiquiatría pasó mucho. Pero, además, el tema este que favoreció la aparición de situaciones de vulnerabilidad, sumado a, bueno, la crisis que tiene un poco Argentina, que ya lleva varios lustros, ¿no? No es ni del actual gobierno ni del anterior, ni del anterior. Es una suma de todo, ¿no? Siempre me gusta hablar en plural y sin patinismo, porque es un problema que nos atraviesa a todos los argentinos. Y eso favorece también la crisis económica. Son factores también de situación de crisis social. Y genera que hay personas que son más vulnerables. Y lo que llamamos estresores, ¿no? Que generan dificultades para las capacidades adaptativas de las personas. Esa situación se agrava cuando hay mucha gente bajo la línea de la pobreza, muchos chicos con dificultades de acceso a las necesidades básicas, que es alimentación. La educación también está en crisis. Todo eso nos aleja de la salud mental, que tiene que ver, en principio, con un equilibrio en la sociedad. Las personas que son más vulnerables corren más riesgo de caer en una situación donde pierden la salud mental y se enferman. Claro, el acceso hoy, digamos, a la ayuda con la salud mental, en la Argentina, ¿se ve más complicado? Está complicado, claro. ¿Mejoro? No, está complicado porque el sistema público está en crisis. Esto es algo muy público. Se sabe que hay una gran dificultad porque hay profesionas que han emigrado. Hay una gran carga de emigración producto de las cuestiones económicas, de los mal pagos que están, por ejemplo, los médicos, de todas las especialidades, ¿no? No hablo de psiquiatría. Hay una gran emigración a España, por ejemplo, a Chile, a Uruguay. Y, por otro lado, también el tema de mucha gente que tiene prepagos o obras sociales también tiene dificultades para acceder. Por suerte, siguen estando las instituciones públicas. Yo trabajo en el Hospital Borda hace muchos años y ahí, bueno, es un lugar público donde se atiende de forma permanente. Decimos 24 por 7, ¿no? Todos los días de la semana, todos los días del año, todo el tiempo, funciona la Guardia, que es un lugar que reciba las emergencias de psiquiatría o las consultas que requiere la comunidad de manera sin costo para ellos, ¿no? Así que eso es una cosa buena que tiene la Argentina, que lo mantiene aún pese a estas dificultades del sistema. Claro, que está ahí activa, ¿no? Por así decir. En relación a las redes sociales, debido al encierro, a la pandemia que tuvimos, ¿cuál es tu opinión, tu perspectiva al respecto de que no dejó más ansiosos, nos ayudó a mejorar respecto al estrés o no? Que hoy hay mucha información en las redes sociales que puede decir que son verdades, son mentiras. Bueno, la tecnología, depende de cómo uno la use, es buena o mala. Claro. En realidad es un avance enorme para el conocimiento, para la información y para estar conectados. Mucha gente pudo seguir estudiando, por ejemplo, en la pandemia. Mucha gente pudo estar conectada, pese a la distancia o a la imposibilidad física de encontrarse. Es decir, que eso fue muy bueno. Nos permite potenciarnos en lo que tiene que ver con la investigación, con el desarrollo, con la educación, con los conocimientos, pero tiene el lado negativo que es el que acabas de decir. Por un lado, mucha difusión de noticias falsas, mucha difusión de conceptos erróneos, que eso favorece el prejuicio, la ignorancia y nos aleja de la salud. Y por otro lado, el otro aspecto también negativo, es que favorece algunas cosas como, por ejemplo, adicciones a las tablets, a los smartphones, el excesivo uso para eso. Eso hace perder tiempo a la persona que puede, de esa manera, le impide el desarrollo cognitivo, por ejemplo, o de juego con un chico. Entonces, también dificulta un poco los vínculos sociales, las relaciones sociales, es algo muy visto, que a lo mejor se juntan amigos y están todos con el teléfono mirándolo y no hablan entre ellos, cosas que toda la comunidad sabe. Es decir, que tiene un aspecto positivo y no negativo. También está esta cuestión donde las personas que son más vulnerables miran mucho solamente lo externo, de lo que uno quiere mostrar y entrar en las cuestiones comparativas con los otros, que en general siempre es con la parte mejor del otro, como que es lo que se muestra nada más. Así que eso también son los aspectos negativos de esto que me preguntás. Claro, que influye mucho en la parte de la salud mental, con respecto, digamos, hasta mismo a un suicidio, por así decir. Bueno, eso está muy estudiado, por eso que lo hablamos un poquito antes, el tema de la depresión o de la angustia, que la buena noticia es que tiene tratamiento todo eso, que hay que acceder a un profesional, que haga un diagnóstico primero, por eso es tan importante eso. Muchas veces la angustia, la ansiedad o la depresión son resultado de otras enfermedades. Por eso que no es que uno tiene depresión y con eso tiene que hacer una terapia o ir al psiquiatra. Hay que hacer un diagnóstico, a veces la depresión es producto de otra enfermedad, que requiere tratamiento. El ejemplo que siempre doy es un problema endócrino de hormonas, por ejemplo la tiroides. Entonces ahí no requiere ni psicoterapia ni psiquiatra, requiere un endocrinólogo que regule la tiroides. Así que es muy importante el diagnóstico. Pero en base a eso está también esta cuestión de lo que podríamos llamar curas mágicas o soluciones que aparecen como simples y fáciles, no es así. Por eso que en realidad lo que es importante transmitir a la comunidad es que sepan que haciendo un buen diagnóstico hay un tratamiento posible y eso es algo que ayuda mucho a las personas a que resuelvan estas dificultades, que además no solamente afectan a esa persona, sino a todo su grupo, su grupo familiar, su grupo de amigos. Así que por eso es tan importante. Hoy en día, por más que ya esté muy descontrolido, digamos, el estigma de la psiquiatría, de buscar a un psiquiatra, ¿cuál sería, digamos, una buena manera de poder estar implementando para que las personas puedan estar solicitando esa ayuda sin tener vergüenza, por así decir? Bueno, fundamentalmente hay que tener en cuenta que, varias cosas, ¿no? Pero fundamentalmente el cerebro es un órgano más del organismo. Así como se enferma el corazón o se enferma el hígado, se puede enfermar el cerebro. Y hay dos especialidades que trabajan sobre eso, que es la neurotía y la psiquiatría. Por eso también hablamos mucho de neuropsiquiatría. Pero además de eso, nosotros tendemos a confundir la comunidad que cualquier cosa que sintamos o pensemos o imaginemos es algo que necesariamente es algo patológico. Y entonces hay que también distinguir cuando uno puede estar triste por alguna circunstancia o ansioso por alguna circunstancia, de estar enfermo. Entonces, para eso sí hay que hacer un diagnóstico. Y por eso en general la recomendación que uno da cuando hacemos una charla de estas para la comunidad es, todos podemos estar mal. Y eso es algo propio de la vida. Pero el tema es cuando eso nos afecta durante mucho tiempo, durante gran parte del día y nos alteran la funcionalidad en nuestro trabajo, en nuestro estudio o los vínculos con los demás. Ese es el momento de hacer una consulta con un profesional de la salud. Y naturalizar eso también, que podés buscar ayuda, podés solicitar ayuda a un psiquiatra y que no es algo de otro mundo, por así decir, que hay mucha gente, tanto joven como, digo, a lo más grande, que les cuesta mucho buscar esa ayuda con un psiquiatra, ¿no? Sí, también lo que es importante decir es que una consulta no implica un tratamiento y un tratamiento no implica medicación. Nosotros recibimos muchas personas que tienen alguna dificultad, hacemos un diagnóstico y en base a eso es una consulta de orientación o es una derivación a un endocrinólogo, por ejemplo, o es simplemente una ayuda de psicoterapia particular, específica, o si requiere tratamiento con medicación. Pero no todo consulta con un psiquiatra, termina con medicación. Eso es muy importante. ¿Y qué les gustaría a la asociación hoy, a futuro, para que pueda estar mejorando, digamos, esa visibilidad con la psiquiatría, no? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho, que te comentaba un poco antes, en llegar a la comunidad a través de los medios, como ustedes. Es decir, que la idea es que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar en el ámbito académico, en la facultad, yo estoy en la UBA, soy profesor de la UBA, o en un congreso, en cuestiones científicas, pero es importante esto, transmitirlo a la comunidad. Y la única manera de transmitirlo es a través de los medios. En este caso, bueno, medios periodísticos, comunicadores, o también redes sociales serias, ¿no? De una manera seria. Que es difícil acceder ahí también. Este es un poco el objetivo que tiene la sociedad. Yo en lo personal, también en el Hospital Borda, yo estoy a cargo del Departamento de Docencia e Investigación, y una de las cosas que sufrimos también es el estigma que se da hacia las personas que padecen la enfermedad, yo hablo del doble estigma, y hacia nosotros, que ayudamos a las personas que tienen enfermedad mental, y las instituciones que ayudan a las personas que sufren enfermedad mental, ¿no? En general, el Hospital Borda, por ejemplo, es un lugar que está muy estigmatizado, un lugar feo, siniestro, y sin embargo, gracias a eso, se ayuda a mucha gente que tiene acceso todo el tiempo, todo el día, como decía hace unos minutos. Y también este año está el Congreso Internacional de Psiquiatría y Mar del Plata. Sí, nosotros anualmente hacemos un congreso internacional que va a lo mejor de la psiquiatría de Argentina, de la región y también del mundo, porque desarrollamos, acá en Argentina, mucha gente no lo sabe, sabe que hay un muy buen nivel de medicina, muy buen nivel de investigadores, y desarrollamos investigaciones que se hacen, llamados multicéntricos, en todo el mundo, somos parte de, como consorcios internacionales de investigación, tenemos convenios, también, por ejemplo, con el CONICET, desarrollamos investigaciones con otras agencias de investigación del mundo, y todo eso se plasma de alguna forma en ese congreso que es en octubre, 23, 24 y 25 en Mar del Plata. ¿Y qué se espera de ese congreso este año? Siempre lo que se espera es actualización para la gente joven, para la gente que no es tan joven, pero también llevar las nuevas propuestas, mucho intercambio también, y el factor humano que es fundamental, que hace que nosotros tenemos nuestro lema, que es ciencia, evidencia y humanismo, porque es lo que nos lleva adelante para, de esta manera, ayudar mejor a las personas que padecen enfermedad mental. Y eso implica también buenos profesionales, con altos valores humanos, que impliquen la colaboración y la solidaridad con nosotros. La buena noticia es que ha avanzado mucho el conocimiento, las neurociencias, la psiquiatría, y gracias a eso hoy tenemos muchas respuestas que antes no había. Todavía hay un largo camino por seguir, se va avanzando cada vez más, y de esa manera le damos una oportunidad a las personas que sufren por una enfermedad mental o algún otro tipo de problemas, poderlos ayudar. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes.